Hoy se cumplen cinco días. Cinco días desde que la Dana golpeó con fuerza a Valencia, cinco días desde que el gobierno de Carlos Mazón no avisó a los ciudadanos de lo que estaba por ocurrir, a pesar de que la Agencia Meteorológica Estatal sí lo había hecho en múltiples ocasiones durante los días previos, y también en cinco días de dolorosísimo enfrentamiento político absurdo, que se ha concretado una de las cosas más infames que podíamos llegar a ver. Y es que la extrema derecha se está manifestando con banderas franquistas y con toda la parafernalia habitual, no os podéis imaginar dónde. En Valencia no. Se están manifestando en la sede de Ferraz, en Madrid. Completamente lamentable, una vez más, los de siempre intentando instrumentalizar el dolor de las víctimas, que por el otro lado merecen todo el respeto e incluso, es más diría, la comprensión y la empatía por lo que pasó el día de ayer. El domingo 3 de noviembre se presentaron en Baiporta, una de las zonas cero, de las zonas más afectadas por la dana, por las lluvias torrenciales, insisto, lluvias sin avisar por parte de la Administración Autonómica de Carlos Mazón. Se presentó el rey de España, se presentó Pedro Sánchez y se presentó el innombrable Carlos Mazón también. ¿Qué pasa? Que la gente se enfadó. Y ahí yo creo que hay que tener toda la empatía del mundo con alguien que se enfada cuando de repente llegas a su pueblo después de cuatro días, ayer hacía cuatro días, que todo había ocurrido, en el que todavía no tienen ni a los bomberos, que no han conseguido ni siquiera llegar porque la Administración Autonómica los manda de vuelta para casa, como ocurrió con los bomberos de élite de Cataluña, que a mitad de camino los devolvieron para casa, como ha ocurrido con los bomberos de Bilbao, como también ha ocurrido con dos helicópteros que envió Andalucía y que se han tenido que volver, porque la Administración Autonómica de Mazón no les está dando trabajo. Y mientras ven todo eso, van a ver de verdad cómo se pasean por ahí al rey de España, cómo se pasea por ahí Mazón y Pedro Sánchez, pues se han enfadado. ¿Qué pasa? Que por un lado hay que entender profundamente la decepción y el enfado, que es completamente humano, porque están literalmente sacando muertos con sus manos, están haciendo labores que no les corresponderían a ellos y que se están arremangando. Es normal que estén crispados, pero ¿sabéis qué pasa? Que ahí de repente, e insisto, comprendiendo perfectamente la situación en la que están y empatizando al 100% con ellos, ahí ha aparecido pues alguna que otra gente que como de costumbre siempre se acercan a las desgracias sociales para intentar sacar rédito político. Enseguida vamos a verlo, vamos a ver unos vídeos, unos vídeos bastante largos en los que se ven básicamente de la forma en la que actúan estas personas. Pero ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que finalmente esos, y no los vecinos que están intentando decir son unos violentos y demás. No, no los vecinos de ahí, sino gente de fuera que había venido ahí porque les habían avisado previamente. ¿Vais a alucinar con esta historia? Les han destrozado el coche a Pedro Sánchez, le han tirado un palo y básicamente pues querían hacerlo imposible, hacerlo innombrable, mejor dicho, contra el presidente del gobierno. Pues cualquiera, en cualquier otro momento, una cosa de estas características habría supuesto una condena rotunda, explícita y al momento del principal partido de la oposición. Sin embargo, ¿qué pasa? Que el Partido Popular no solamente no lo ha condenado, está completamente callado, las agresiones contra el presidente del gobierno, no, por supuesto, contra el rey de España si es la condena, contra el presidente del gobierno no ha dicho absolutamente nada, sino que hay algunos como Rafa Hernando, Rafael Hernando, de alguna manera justificándolas. Es alucinante. Vamos a ver también en este vídeo qué pasa con esta guerra de competencias. ¿Quién tiene razón? ¿Deberían activar el nivel 3 de alerta para que asumiese las responsabilidades del gobierno? ¿Debería quedarse en el nivel 2 y que Mazón, que es un incompetente demostrado, que no sé por qué no ha dimitido ya, si ha gestionado todo este asunto? Lo vamos a ver y lo vamos a explicar con la ley en la mano. Teniendo en cuenta que somos un estado descentralizado, autonómico, y que parece que algunas personas, bueno, pues simplemente dicen eso para llevar la contraria. Cuando se estableció el estado de alarma durante la pandemia, recordáis lo que dijeron, no, estado de alarma, es igual la dictadura, Pedro Sánchez dictador, en fin, ahora están pidiendo exactamente lo contrario. Y para finalizar, vamos a ver también cómo el mundo ha dicho, bueno, pues que la EMET igual ha cometido algún error y que tiene cierta responsabilidad. Bueno, pues la EMET, la Agencia Meteorológica, que son científicos, aunque ahora están diciendo que es parte de Moncloa y del socialcomunismo, etcétera, etcétera, barbaridades, les ha contestado. Y la verdad que no ha dejado títere con cabeza porque hay que hacer muy mala sangre, hay que tener muy mala conciencia, hay que ser muy mala persona para arremeter contra la EMET que tantas veces advirtió de lo que iba a pasar. Hoy es lunes, 4 de noviembre, y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alain Barroso. Os debo una explicación antes de nada. Como sabéis, yo os había advertido la semana pasada, el viernes pasado no hubo capítulo porque estaba de viaje, porque he estado por Washington, he estado por Nueva York. Si me seguís en mis redes sociales habéis visto que he compartido algunos vídeos hablando sobre el proceso electoral que ahora mismo estoy aquí cubriendo junto al HuffPost, el Huffington Post. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo se ha desarrollado una de las catástrofes medioambientales, humanas, y al mismo tiempo ahora parece ser que también políticas más graves y más relevantes desde la pandemia prácticamente. Ya van más de 200 personas que han perdido la vida, por desgracia, en nuestro país y evidentemente a pesar de estar en Estados Unidos, pues lo nacional, y ya sabéis que yo además tengo, bueno, pues mi principal interés no es tanto la política internacional, aunque también me interesa bastante, todos los días hago también aquí la clave internacional, pero sobre todo mi labor tiene que ver con lo que ocurre en mi país, pues he tenido que hacer un pequeño alto en cubrir las elecciones estadounidenses para hablar de estas cosas que están ocurriendo largo y tendido. Evidentemente voy a estar presente el día de las elecciones, el 5 de noviembre, se están moviendo bastantes cosas en Estados Unidos, las últimas encuestas son bastante halagüeñas, dicen que Kamala Harris puede conseguir ganar las elecciones, algunos estados que Trump daba por hecho se los está llevando Kamala Harris, todos son encuestas, evidentemente. Hablaré un poco más largo y tendido cuando tenga más información y sobre todo más tiempo por hablar de estas cosas, pero lo fundamental, y lo siento por los que estabais un poco más contentos con las explicaciones que iba a dar y cómo iba a cubrir estas elecciones estadounidenses, pues no me queda más remedio que hablar de lo que está pasando en España, que es lo fundamental y es inaplazable, por supuesto. Y es mucho más importante que lo que vaya que hacer aquí un señor naranja y su competidora directa que es Kamala Harris. Y enseguida vamos a ver un vídeo fantástico que ha grabado David Melero y lo ha compartido en sus redes sociales sobre todo lo que ha ocurrido, lo ha documentado fantásticamente bien. Bueno, aquí también veis más imágenes de gente levantando directamente el brazo, no son vecinos de ahí, que ya tienen bastante con lo que tienen. Son neonazis que han ido ahí a hacer su... Bueno, pues lo que hacen siempre con las tragedias instrumentalizadas. Aquí también está el señor Albice Pérez, eurodiputado, que se ha ido a grabar y a hacer el paripé, seguramente con la esperanza de que nos olvidemos de que recibió 100.000 euros en metálico de un empresario de criptomonedas y está siendo ahora investigado, bueno, pues el paripé un poco de siempre y más tarde, pues bueno, han llamado a la concentración en la sede del Partido Socialista en Valencia, etcétera, etcétera. Pero a lo que vamos, la extrema derecha, además, reivindica el ataque de Pedro Sánchez en Paiporta. Ya está, o sea, directamente lo reivindican. Dicen, sí, los que han lanzado palos contra el coche de Pedro Sánchez, los que le han destrozado el coche, le han lanzado... O sea, esos hemos sido nosotros, los reivindican alegremente. Atención a esto, uno de los voluntarios vinculado al grupo Ultra Revuelta, que son un grupo de juveniles asociado a Vox, que además fueron los principales que estuvieron también en Ferraz, cuando hace un año se manifestaban ahí, ya veis que tampoco han cambiado demasiado, resulta que estos reconocen en un chat al que ha tenido acceso el diario.es lo siguiente. Estamos, los de mi asociación, aquí. Les hemos destrozado el coche, pero solo le hemos podido dar con un palo en la espalda. Es decir, de manera explícita, evidente, están reconociendo que han hecho... Bueno, pues imaginaos si lo hubiesen hecho contra Zayijó, o contra incluso Mazón, o contra cualquier otro dirigente del Partido Popular. Estarían diciendo, atentado, atentado. En este caso reivindican y dicen, solo le hemos podido dar con un palo al presidente del gobierno. Y lo dicen alegremente. Alegremente, sin ningún tipo de problemas. Y después, como os decía, ponen aquí, a las 20, todos a Ferraz. Y esto es lo que ha pasado en Ferraz. La noche de ayer. Domingo noche. ¡Valencia será la tumba del sanchismo! Están gritando, Valencia será la tumba del sanchismo, agitando, como podéis ver aquí, banderas, literalmente, de la dictadura. Literalmente dos banderas de la dictadura, con el pollo estampado. Gritando, en Madrid, que Valencia será la tumba del sanchismo. Cuando yo vi esto, pues lo siguiente que tú le dije. Les importa tanto Valencia, que se han ido a la sede del PSOE, en Madrid. En Madrid se han ido a la sede del PSOE, para protestar por algo que le corresponde al presidente valenciano del Partido Popular, que no lanzó a tiempo la alerta cuando la EMET hacía días que lo había avisado. Les da igual Valencia, su obsesión es ideológica. Y lo que están intentando es cobrarse, pues las presas que se quieren cobrar, ya está. Lo quieren es contra Pedro Sánchez, no importa cómo, y no importa instrumentalizando el qué. Y en este caso han decidido que bueno será coger esta lucha legítima, esta indignación legítima del pueblo valenciano, y llevárselo a su terreno. Y ahora irse a Madrid, aunque también hay gente en Valencia, pues que esto, bueno, la mayoría, por fortuna, no se lo está comprando. ¿Cómo vas a convencer a alguien de no, no? Estamos en Madrid ante la sede del PSOE. En todo caso, ¿por qué no te vas a manifestar delante de la sede del Partido Socialista? No sé, en Valencia, ah, no será porque en Valencia la comunidad valenciana no gobierna el Partido Socialista, sino que gobierna el Partido Popular, y precisamente con el partido de extrema derecha, Vox, hizo el pacto que al final llevó a quitar la unidad de emergencias valenciana. ¿Qué tanta falta habría hecho ahora? Bueno, pues a la mínima que rascas un poco, pues ves la poca vergüenza de esta gente, que sobre todo con este llamamento que os leía antes de a las 20 horas todos aferrados, el espíritu de Valencia trasladado a la sede del PSOE, no puede ser más ruin y zafio. Porque el espíritu de Valencia, si es algo, no es gentuza con camisetas neonazis, tirando palos, reventando coches. Si hay un espíritu de Valencia, tiene que ver con la solidaridad de los pueblos, tiene que ver con la solidaridad de la gente, que de manera desinteresada y masiva han acudido a ayudar. Quien tenía una pala, llevaba la pala. Quien tenía otra forma de ayudar, iba con esa forma de ayudar. Quien tenía un tractor, iba con el tractor. Quien solo podía dar comida, daba comida. Ese es el espíritu de Valencia. Y en el espíritu de Valencia no te preguntaban, ¿eres de izquierdas o eres de derechas? ¿Te gusta Pedro Sánchez? ¿Te gusta Feijo? No. Y tampoco hablan de los inmigrantes ilegales que nos quitan las ayudas. Tampoco hablan de eso. El espíritu de Valencia es gente arrimando el hombro en lo peor de una crisis. Como siempre ocurre en este país. Porque en este país, por fortuna, lo mejor es el pueblo. Lo mejor es la gente. Que cuando vienen maldadas, cuando vienen problemas de estas características y de esta categoría, se los ponen, se los echan al hombro. Y se juntan y ayudan unos entre otros. Y lo que están haciendo aquí, lo que están diciendo de ir a Ferraz, es hacer el paripe, es hacer el payaso. Y no tiene nada del espíritu de Valencia. El espíritu de Valencia es gente que está colaborando y ayudando sin que le pregunten de dónde viene o si quiere acabar con Pedro Sánchez. Vamos a sacar el barro de aquí. Vamos a ayudar a los afectados. Eso es el espíritu de Valencia. Pero bueno, evidentemente lo están instrumentalizando y lo seguirán haciendo, por supuesto. Vamos a leer esta noticia que os decía que compartía el diario.es donde la extrema derecha ha reivindicado el ataque a Pedro Sánchez en Paiporta. Lo escriben Lucas Marco y Sergi Pitark. Y enseguida vemos el vídeo que os decía, donde vemos todo lo que ocurrió el día de ayer, el domingo. El entorno de la asociación de ultraderecha revuelta ha reivindicado el ataque al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante la visita oficial de los Reyes a Paiporta, una de las localidades de la comarca de Lortasud más afectadas por la catástrofe de la dana. Además, el sindicato de Vox ha ofrecido sus servicios jurídicos a quienes patearon el vehículo oficial de Sánchez. Esto es alucinante. Lo tengo aquí, de hecho. Mira, solidaridad, el sindicato de Vox, y digo sindicato de Vox entre comillas porque es un sindicato curioso que nunca protesta, pues no sé, por la subida de los salarios, por la mejora de los convenios, por la reducción de la jornada laboral. No. Simplemente protesta porque España se acaba y tonterías varias de este estilo. Bueno, pues ha compartido el siguiente vídeo. Entendemos perfectamente la indignación de los españoles ante un presidente que les ha humillado. Si hay detenidos o multados, nuestros servicios jurídicos están a su disposición de forma gratuita. Y comparten el siguiente vídeo. Como unos cuantos le están dándole patadas y haciéndole de todo al coche donde va el presidente del gobierno. Esto si se lo hubiesen hecho a Santiago Abascal, evidentemente habrían pedido ocho años de cárcel para los que lo hicieron. Sin embargo, si se lo hacen al presidente del gobierno, bueno, pues ya veis que están de alguna manera amparando, legitimando la violencia contra sus adversarios políticos. No sorprende. No sorprende ni lo más mínimo. Pero sobre todo sorprende menos que eso ocurriese cuando vemos la gente que estaba ahí y sobre todo cómo han reivindicado que se habían enterado de dónde iban a estar y que se habían congregado ahí para precisamente hacer esto. Adrián Campos, que se presenta como voluntario de una suerte de delegación valenciana de Revuelta, ha comentado en un grupo de WhatsApp al que ha tenido acceso el diario.es Estamos los de mi asociación. Aquí les hemos destrozado el coche, pero solo le hemos podido dar con un palo la espalda. No sé qué habrá pasado después, pero de nuestra zona ha salido vivo. Ha apostillado. La policía, según ha podido saber este diario, investiga estos chats. Se trata del mismo grupo de extrema derecha que convocó protestas en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid el pasado mes de noviembre. Revuelta es una marca juvenil impulsada por Vox con ocasión de las protestas en Ferraz. Campos ha asegurado posteriormente en una conversación telefónica con este diario que él no estaba presencialmente en Paiporta. Afirma que permanecía en Benetuser, pero que conoce a varios de los jóvenes que han protagonizado los disturbios. Por supuesto, cuando le han pillado y cuando ha salido ese mensaje, dice no, no, sí, le hemos destrozado y le hemos tirado un palo, pero yo no estaba. Ya, por supuesto. Va a tener mala suerte como aparezca una fotografía de ese chaval en esos disturbios, precisamente. Reconociendo que le ha lanzado un palo a la espalda del presidente del gobierno, pero bueno. Campos ha asegurado posteriormente, bueno, sí que conocí algunos de los que había ahí. Los de la asociación han coincidido con la comitiva local. No te voy a especificar lo que han hecho, pero han coincidido con él y han hecho cosas. Relata, yo no pertenezco a la asociación, soy voluntario, por supuesto. Las redes de la extrema derecha han afuzado llamamientos para boicotear la visita institucional dando direcciones de Paiporta por donde pensaban que iba a pasar los Reyes y Pedro Sánchez. Es decir, este es el mensaje que os he enseñado antes de si alguien quiere ir a pedirles ayuda, estarán firmando autógrafos. Casi una veintena de jóvenes con indumentaria ultra, la camiseta que os he enseñado antes, directamente nazi, han comenzado a lanzar barro contra la delegación oficial desde la esquina de las calles de Mestre, Palau y Valencia de la localidad de Paiporta, según se aprecian los vídeos y fotografías. Otros vecinos, aparentemente desvinculados del grupo de ultras, han acompañado con gritos y lanzamiento de barro a los jóvenes que han iniciado los disturbios. A partir de ese momento se ha desatado el caos y el dispositivo de seguridad se ha desbordado. Es comprensible que los vecinos estén enfadados, por supuesto. Y esto es literalmente lo que hace siempre la extrema derecha. En un sitio que está lleno de gasolina, coge la cerilla y la tiran, y a ver si hay suerte, y prende. Y por supuesto, no hay nada más parecido a la gasolina. En una situación de estas características, que un montón de gente desesperada porque no les llega la ayuda, porque llevan cinco días en muchos sitios sin electricidad, y viendo como todavía hay muertos que no han conseguido encontrar ni sacar de dónde están. Entonces llegan estos irresponsables y empiezan a decir que todo es culpa de Pedro Sánchez, y básicamente a lanzar la cerilla sobre un montón de gasolina, con la esperanza de que prenda. Bueno, pues han conseguido que prenda un poquito. No tanto como les habría gustado, porque enseguida hemos visto de que pie cogeaban, sobre todo los que han empezado el lío, después de ahora que se han ido a Ferraz a hacer las tonterías que han hecho, pero han conseguido que prenda un poco. Y que mucha gente se sumase a sus reivindicaciones, sin conocer del todo lo que realmente son esta gente, y que simplemente están instrumentalizando lo que aquí está ocurriendo. Entre los jóvenes, continúa la noticia del diario Puntoes, diciendo que han participado en los disturbios, figuraba de individuos con tatuajes ultras y con prendas de la división azul, y de marcas de ropa habituales en grupúsculos neonazis. Algunos de los alborotadores han hecho saludos nazis con el brazo a las romanas, he enseñado antes uno. Habituales de las redes de extrema derecha negacionista, como la difusora de bulos Pilar Baselga, también se han pronunciado sobre los disturbios. Baselga ha aludido en su canal de Telegram a la presencia de cazadores en esa zona, con armas en casa. Menos mal que no estaba yo, ha agregado Pilar. Javier Negre también ha tuiteado, si os pilla cerca ya sabéis, en referencia a la visita de la comitiva institucional a la zona. Precisamente Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, se querelló contra Baselga por vincularla al narcotráfico y difundir el bulo de que era transexual. En fin, completamente alucinante. Aquí tenéis una de esas fotografías de un tipo levantando el brazo, Alvise Pérez, por supuesto, y atención a esto, de las cosas que se han visto en la manifestación delante de Ferraz, por supuesto de fondo, banderas franquistas, como no, banderas también con el escudo cortado, que son las mismas que utilizaron durante las protestas de Ferraz en las que coreaban eso de Sánchez y el Borbón, la misma mierda son, o la constitución destruye a la nación. Son cosas que se dijeron literalmente en aquel momento, que parece mentira y que algunos ya se han olvidado, pero que se dijeron. Y están poniendo aquí en el cartel, Valencia es nuestra bastilla. Valencia es nuestra bastilla. Es decir, que están intentando, por todos los medios posibles, que lo que ha ocurrido en Valencia sea de alguna manera un detonante para cumplir todas sus fobias o preceptos políticos. Esto es una cuestión ideológica para ellos. No tiene nada que ver con defender lo que ocurrió en Valencia, por supuesto, porque si no, no estarían en la sede del PSOE, además, en Madrid. Estarían en la sede del Partido Popular en Valencia. O sea, que son los que no avisaron cuando tenían que avisar. Pero bueno, les da absolutamente igual este asunto. Lo teníamos bastante claro. Vamos a ver el vídeo que os llevo un rato diciendo que íbamos a ver. Insisto, lo ha grabado David Melero, lo ha compartido en sus redes sociales, en Twitter, y esto es una cobertura. Lo hay a Valsha y David Melero en foto y vídeo para Reuters, Associated Press, Al Jazeera, La Sexta y otros. Vamos a ver lo que han compartido estos dos periodistas. Aquí vemos ya cómo está avanzando el rey, cómo le han tirado barro a Mazón también, que está ahí al lado. Sacando muertos. Eso no sale en la tele. La gente se está muriendo y no hacéis nada. Pero estos tres vienen y hay que tener todo limpio para que no se manchen. Una vecina, con toda la razón del mundo, pues enfadada, completamente enfadada, y con toda la razón del mundo, es enfadada. ¡Se ayude, puta puta! ¡Que se pudra el barro! ¡Que se pudra el barro! ¡Si me cositas hay un motivo de la historia! ¡No quieren matar! Pero si es que están utilizando todo esto para hacer política y tirarse mierda el uno al otro en vez de solucionar la situación. Pues es que no están solucionando nada, no están haciendo nada. Y el otro paseándose, venga, hombre, a tomar por culo. Son cuatro días ante el ámbito. ¡Fuera! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Se acabará, no! ¿Ves? Esto acaba de hacer, acabáis de ver, un saludo nazi. Este evidentemente no es un vecino. Alrededor evidentemente hay muchos vecinos y tienen toda la razón del mundo para estar enfadados. Claro que sí. Este de aquí no. Este de aquí es un nazi que acaba de levantar el brazo y que está ahí, pues para lo que está. ¡Perozalte! ¡Hijo de puta! ¡Perozalte! 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 ¡Hijo de puta! ¡Perozalte! ¡Has el Sino! ¡Has el Sino! ¡Has el Sino! ¡Has el Sino! Y aquí están gritándole también a Makzong, a Carlos Makzong. Makzong Dimisión. y esto es que le vas a contestar a un vecino que lleva cuatro días seguramente en shock sin saber qué narices está pasando porque se tarda tanto porque hay tantos muertos porque nos avisó normal que esté enfadado esa persona no se le puede criticar pero ni media ni media se le puede criticar esta persona aquí una imagen de la reina leticia con la cara llena de barro la gente que le ha tirado barro y ahora aquí empiezan a hablar de inmigrantes ilegales hay que entender que estáis bloqueando el movimiento de todos los camiones es que llevamos dos horas y por lo que ya se han ido un tipo diciendo hemos pagado las las putas a su suegro a juan carlos están diciendo la reina y y aquí otro tipo abrazando la reina mientras se está llorando está destrozado mucha gente estoy intentando ayudar yo estoy recién operado de una hernia pero estoy intentando ayudar lo que puedo pero hace falta más nosotros no somos profesionales aquí grita uno militar que estaba por ahí iba al rey a españa y ahora atención le contesta otro guillotinas para el rey guillotinas borbón empieza a decir guillotinas para el rey y guillotinas para el rey y ahí pues ya se ha ido al final el rey también en su coche en una visita que ha sido un error de principio a fin tanto pedro sánchez como mazón como el rey no podían presentarse ahí sin soluciones simplemente a ver qué pasa sin ser conscientes de que narices pues evidentemente la gente se iba a enfadar y más si además se había difundido por ahí es que no tienen asesores no entiendo no entiendo lo que pasa ahí no tienen asesores y tienen los asesores más torpes del mundo a la hora de sacar esto adelante es que además si se difunde por grupos de extrema derecha que van a estar ahí pues evidentemente se han juntado ahí los nazis con vecinos que están evidentemente enfadados y de eso pues las consecuencias que se han acabado viendo bueno aquí esta cuenta de twitter este usuario que se llama mariano rajoy fake dice lo siguiente con mucha sensate dice pedro sánchez tiene la culpa de que dos puntos primero mazón estuviese recogiendo un premio en plena alerta roja segundo mazón tardará 12 horas en darle el aviso de emergencia tercero que mazón no solicitara a la ume la unidad militar de emergencias a tiempo y cuarto que pedro sánchez que mazón sea un inútil pedro sánchez tiene la culpa de todo esto parece ser porque esto es lo que se le está criticando eso de la extrema derecha yendo ahora delante de ferraz a decir pedro sánchez es culpable culpable de qué concretamente de todo esto de que mazón sea un inútil y no esté interviniendo como ellos creen que debería estar interviniendo bueno pues vamos a escuchar a esta chica a blanca y barra que lo he puesto en algún vídeo lo he puesto en mi canal secundario creo ya pero es la mejor forma de escuchar y de entender por qué se ha llegado a esta situación y qué competencias son de cada uno qué competencias son estatales qué competencias son autonómicas y cómo se tienen que hacer las cosas bien que en este momento entiendo que es complicado que es difícil que hay gente que siempre tiene la solución para todo pero las cosas son difíciles esta mujer lo explica explícitamente como es muy bien no pensé que este vídeo fuese necesario pero viendo las redes sociales un día más está claro que sí hoy el debate nacional ha sido que por qué no se decreta el estado de alarma que por qué mazón tiene que pedir o si tiene que pedir tal o cual cosa y yo hoy pretendo sólo explicar de la manera más clara y sencilla cómo funciona legalmente nuestro país mirad la comunidad valenciana ha activado el nivel 2 de emergencia en respuesta a la dana es el máximo nivel de respuesta no existe un tercer nivel la diferencia entre el nivel 2 y el nivel 3 es que en el nivel 2 es la comunidad autónoma la que dirige la emergencia y le pide al estado lo que necesita y el estado debe proporcionar evidentemente pero siempre bajo la dirección de la comunidad autónoma esto es una cuestión legal de reparto de competencias la generalidad podría decidir activar el tercer nivel si lo considera necesario sí y esto implicaría la cesión del mando al estado centralizando la emergencia pero de ser así esto tiene que activarse desde el territorio familia porque vivimos en un estado descentralizado y por qué no decreta el gobierno de españa el estado de alarma y asume las competencias esto legalmente se podría hacer sí pero no parece lo más adecuado para este tipo de emergencia porque como se ha venido explicando a lo largo del día de hoy implicaría retirarle el mando a los técnicos que ya están allí trabajando sobre el terreno para poner al mando a los del estado lo cual si no es voluntario probablemente generaría más caos que mejora tenéis que entender que el tipo de emergencia es muy diferente al de la pandemia el conocimiento del terreno es muy importante por eso hoy me parece especialmente irresponsable la actitud de algunos dirigentes políticos que están pidiendo que se imponga este criterio en contra de la visión de la generalidad valenciana por no hablar de lo que otros dirigentes políticos dijeron sobre el estado de alarma durante la pandemia cuando morían miles de personas cada día lo dije ayer y lo repito hoy no es el momento de la confrontación si mañana la generalidad cambiase de criterio y decidiese subir el nivel de la emergencia porque considera que no es lo más adecuado seguir dirigiéndola desde el ámbito regional pues se cambiarían los mandos pero consensuadamente y por favor insisto en algo que ya dije ayer pido a los grandes influencers y creadores de contenido que por favor amplifiquen la información oficial que seguir vertiendo rabia en redes sociales por a o por b lo podemos hacer todos pero en este punto que aún es de caos la rabia no ayuda a nadie pues ahí está una explicación creo que ha sido perfecta diáfana es que tiene que ver con eso si mazón declara el nivel de emergencia 2 el estado no puede intervenir todavía solamente en aquello que le pida en mazón lo que pasa es que ya habéis visto lo que os decía antes los bomberos de cataluña que se tuvieron que volver los bomberos de bilbao que no nos dejan ir los helicópteros de andalucía que tienen que volver a andalucía la gestión de mazón es un caos un auténtico caos entonces aquí le tendrían que decir oiga mazón active el nivel 3 sería él oye si no podéis y sois unos auténticos inútiles perdón por decirlo de esta manera pero auténticos inútiles pues entonces asumidlo y darle la dirección al estado qué pasa que si el estado hiciese esto y si pedo sánchez mañana dijese venga pues aplico aplico lo mismo que apliqué durante la pandemia y ahora tomo las directrices de la comunidad autónoma y a partir de ahora la gestión es mía primero lo llamarían de todo de dictador para arriba ya estamos acostumbrados y segundo es que tal vez no sería eficiente porque implicaría cambiar toda una cadena de mando que es una cosa muy delicada muy complicada y que después de unos días ya funcionando bueno funcionando porque debería funcionar bastante mejor de lo que está funcionando si de repente te pones a cambiar todo eso igual lo que haces es retrasar todavía más cosas que son muy urgentes como encontrar desaparecidos gente que todavía puede estar viva el otro día recibíamos la noticia de que una mujer después de tres días encerrada en su coche en un sitio que no se podía llegar estaba viva todavía que puede haber supervivientes todavía ahora no te puedes poner a cambiar todos los mandos es decir es una situación que al mismo tiempo que es perfectamente comprensible de joder podría hacer algo más pedro sánchez a la hora de sacar a este tipo que es un inútil al frente de la gestión de lo que está ocurriendo pero al mismo tiempo dices hombre pues se entiende los argumentos de quien dice oye pues si no es el gobierno autonómico quien lo propone y de una manera concreta escalonada no puedes de repente llegar a decir venga todo esto para mí y te cargas el control de mando y a saber cómo acaba siendo cómo acaba siendo todo ese asunto es algo pues bastante más difícil de lo que de lo que algunos están están diciendo bueno pues mucha atención a lo que en un momento determinado ha dicho el rey de españa que estaba hablando con algunos manifestantes o algunas personas que estaban ahí en payporta después de que les tirase en barro y demás he dicho lo siguiente lo voy a leer porque no se escucha demasiado bien dice no hagáis caso no hagáis caso a todo lo que se publica porque hay mucha intoxicación hay mucha intoxicación informativa y hay muchas personas interesadas en esto para que para que haya caos y mucha gente está interesada en esto literalmente tiene toda razón del mundo hay mucha gente interesada de completamente partidos políticos que ya lo acabamos de ver y ahora vamos a rafael hernando que como os decía cuando le dieron un puñetazo a m punto rajoy todo el mundo estuvo con m punto rajoy todo el mundo lo condenó por supuesto también el partido la oposición en aquel momento que el partido socialista porque no está bien por muy mal que te caiga alguien ni mucho que lo detestes políticamente pegarle un puñetazo a nadie si parece mentira que tenga que estar diciendo esto bueno pues en este caso cuando le han dado con un palo hemos visto por la espalda a pedro sánchez cuando han destrozado su coche resulta que lo que leemos es lo siguiente rafa hernando que dice que las agresiones físicas son siempre condenables sea contra quien sean que también manda narices que lo diga precisamente rafael hernando que podría ser un mensaje positivo que está bien que lo diga sólo faltaría las agresiones físicas son siempre condenables pero que lo diga una persona que intentó agredir físicamente a rubalcaba y además no por la calle si en el congreso diputado está bien manda narices pero bueno podría ser un mensaje decente o medio decente viniendo a rafael hernando pero después le pone él ahora bien como que ahora bien como que las agresiones físicas son siempre condenables ahora bien y añade la fatuidad prepotencia a irresponsabilidad con que el gobierno se ha conducido en esta tragedia pensando en sacar rédito político también es decir se lo se lo merece de alguna forma está diciendo que además me gustaría que alguien me dijese cómo narices está sacando rédito político el gobierno de españa de pedro sánchez de lo que está ocurriendo aquí pero qué rédito político si se están llevando más hostias que nada hostias además literales no metafóricas literales pero de qué habla de sacar rédito pero si se está manifestando delante de ferraz en madrid por una cosa que es de manera explícita evidente notoria lo sabe todo el mundo culpa del partido popular de valencia si es que lo dicen hasta otros partidos populares del resto de españa te lo están diciendo que es un inútil el señor mazón lo están diciendo ellos mismos que lanzó la alarma a las 8 y 12 del día 29 cuando la gente ya le estaba entrando el agua por la ventanilla del coche que tú imagínate la tú imagínate la situación estás completamente anegado y mientras tanto te suena el móvil y te dice ten cuidado que igual igual hay tormenta cuando ya estás completamente metido es que es lamentable y aún hay gente que está diciendo no pero de quién es responsabilidad por dios cuando la emet y ahora vamos con lo de la emet había avisado no sé cuántas veces no sé cuántas veces que iba a ocurrir vamos a ver ahora cuántas fueron pero es que no es el único este senador vicente azpitarte el senador del reino de españa andaluz si no me equivoco dice el momento de la huida de sánchez al constatar que el pueblo de valencia le considera el culpable del caos y sube el vídeo orgullosamente como le tiran el palo ese de cómo se lo llevan y desde el momento de la huida constatar que el pueblo de valencia al pueblo valenciano los nazis que habían ahí y vecinos enfadados por supuesto y lo comparte como no sé reivindicándolo reivindicando que se haga este tipo de cosas reivindicando la violencia contra pedro sánchez y rápidamente quería ver esto hay uso en su momento cuando ella tuvo que lanzar una alerta a pesar de que la deteste políticamente es evidente no no es o sea no es un secreto que la deteste políticamente pero cuando tuvo que lanzar la alerta por una dana que hubo en madrid la lanzó o sea que esto no es una cosa que tenga que ver de izquierdas de derechas de partido popular de partido socialista y cercanía ideológica es que literalmente hay uso lanzó la alarma de la dana hace un año cuando hubo una dana también en madrid y mientras tanto boxa veis lo que decía no que saquen estas alarmas porque cada uno tiene que ser libre si quiere morirse o no en una inundación y que no suene ese pitido porque es totalitario y pedro sánchez decía es que tienes que reírte de lo infame que eran esas declaraciones cuando un año después ha pasado lo que ha pasado y ahora está el box pidiendo que por favor que envíen al ejército a valencia y no dicen ni mu primero de que fue requisito suyo para formar gobierno con carlos mazón porque recordad que carlos mazón gobierna sólo desde hace poco desde que salieron los de box de su gobierno pero empezaron a gobernar gracias a los votos de box y los metió en su gobierno y una de las condiciones era eliminar la unidad de emergencias valenciana que ahora no iría mal o sea creedme que no iría mal algo de ese estilo y además después dijeron eso que las alarmas estas que había que suprimirlas en fin es que de verdad que tienes que alucinar bueno pues además ahora resulta y esto ya es completamente alucinante que luego te metes en el mundo el diario el mundo y lees el siguiente titular te lo comparten en twitter y dice cómo queda la reputación de la emet con la dana quizá los protocolos son insuficientes y no están hechos para soportar el nuevo escenario del cambio climático dice jorge benítez aquí claro evidentemente la emet y muchos usuarios se han enfadado porque qué tontería es esta de cómo queda la reputación de la emet con la dana y aquí víctor garcía este usuario de twitter dice la reputación de la emet con la dana parece mentira que haya que decirlo queda intacta o incluso reforzada porque avisaron a tiempo y con días de antelación de que eso iba a ocurrir mientras tanto vosotros os empeñáis en arrastrar la vuestra por el suelo a la mínima oportunidad que mientras moría gente estabais más preocupados por begoña gómez y esto es verdad se me había olvidado por completo pero es que el mismo día en el que esto ocurría al día siguiente a que no sabéis que lo que estaba publicando el mundo en su portada es que esto es alucinante es que esto es completamente alucinante esto era lo que publicaba el mundo el día de después el día 30 esta es la portada del mundo el juez rastrea cinco documentos clave de la apropiación indebida de begoña gómez estaban hablando de begoña gómez los únicos que sacaron la portada también la vanguardia pero de estos que estáis viendo aquí solamente fue el país que ponía varios muertos en valencia y desaparecidos en albacete pero la abc que sacó apropiación indebida no imputación de begoña gómez la razón begoña gómez el mundo begoña gómez si algún tipo no sé de reputación por los suelos todo caso la de este periodismo conservador es que además de qué reputación hablan mira aquí de hecho maldita punto es hace una recopilación de todas las veces que avisó la emet de todas las veces que avisó que no fueron pocas el 23 de octubre primeros avisos de la agencia estatal meteorología domingo 27 de octubre la agencia publica que el martes 29 ya diciendo el día además sería día álgido el lunes 28 la emet publica otros dos avisos especiales martes 29 la agencia lanza el primer aviso rojo para el interior del norte valenciano a primera hora a primera hora y es que aquí tenemos esto este tuit de las 8 de la mañana diciendo mucha precaución el peligro es extremo no viaje salvo que sea estrictamente necesario es decir que eso estaba así que era explícito que lo habían dicho por activa por pasiva desde hacía muchos días y no sé cuántas ocasiones y que el mismo día en el que ocurre todo a primera hora de la mañana ya está diciendo que no viajen que no viajen que no viajen dijo algo hizo la alerta que llega a todos los móviles el gobierno valenciano no lo hizo y por eso pues evidentemente va a haber consecuencias aquí está usuario de twitter no sé si sea un cargo político o algo bueno en fin abogada anti agenda 2030 bueno pues ya podéis imaginar dice ha perdido toda la credibilidad porque el cambio climático antropogénico es una estafa porque sois sicarios del sistema porque han abusado en exceso de las alertas en situaciones normales porque fallan más que un mono de feria y le contesta a emet muy bien alicia ellos mismos la emet le tiene que contestar muy bien alicia pero cuando veas un aviso rojo de emet ponte a salvo a pesar de todo también trabajamos para ti una respuesta lapidaria muy bien respondido si me preguntáis en qué vergüenza de verdad o sea este indicio este tipo de tontería han perdido credibilidad credibilidad que se avisaron todos los malditos días quien ha perdido credibilidad es que no avisó también lo que os decía antes de ayuso es que ayuso a pesar de que al final no fue tan fuerte avisó y es que es el rafael en español mejor prevenir que curar bueno pues en este caso hasta las 8 no se avisó nos estaban dando el agua por la ventanilla por supuesto y aquí está este usuario twitter dice resumamos la cronología de los hechos actualizada la embajada es que esto es alucinante se me había olvidado esto es que la embajada de japón el día ese mismo día antes que la generalidad valenciana había avisado a sus ciudadanos que estaban de vacaciones en valencia que tuviesen cuidado que no saliesen de casa la embajada de japón y carlos mazón no podía decir nada bueno pues la embajada de japón envía alarmas la universidad de valencia suspende clases pedro sánchez tiene la decencia de llamar a mazón desde la india cuando estaba de viaje oficial en india para preguntar cómo va la dana mazón dice que va bien y que no necesita nada la diputación manda a sus funcionarios a casa a las 12 los funcionarios sí que los mandaron a la casa al resto de trabajadores no dijeron nada sobre ellos mazón sale diciendo que eso terminaba a las 6 de la tarde a las 6 estaba media comarca inundada y a las 8 finalmente lanza la alarma de que cuidado pasan cosas cuando literalmente estaba todo inundado todo inundado y me gustaría que escuchase este vídeo sobre una de las cosas más dramáticas y terroríficas que pueden ocurrir y que durante los próximos días tal vez podemos conocer y es lo que puede ocurrir en el parking de bonaire en valencia que no sabemos lo que hay ahí todavía escucha atentamente las labores continúan a esta hora lo primero es sacar la tremenda cantidad de agua que anega hasta el techo un parking creo que decías de tres plantas qué tal ya la buena noche sí le hemos preguntado a los técnicos de la hume cuántos millones de litros de agua no lo saben calcular es un parking este que con las plazas del exterior quien conozca ese centro comercial lo sabrá quien no se lo vamos a decir nosotros tiene más de 5.000 lazas de aparcamiento las tres plantas ahora mismo se encuentran anegadas se está trabajando en la primera planta por la sencilla razón de que no se puede seguir accediendo a la segunda y a la tercera hay tantísima agua que llevan desde esta mañana sacando con macro bombas para poder intentar llegar lo antes posible esta mañana los buzos han estado han entrado dentro de ese parking de esa zona cero del centro comercial de bonaire se convirtió en una auténtica ratonera el agua llegó muy rápido y han entrado que tú no se ha podado han entrado imagínate que estás ahí comprando y que estás en el cogiendo el coche lo acabas de dejar a lo que sea de repente ves como empieza a caer agua empieza a caer agua con el coche tú aceleras los que no puedes contra la fuerza del agua no hay manera de hacerlo se quedas ahí atrapado empieza a entrar agua tú tampoco puedes salir con el coche por supuesto pero tampoco andando porque la corriente es muy fuerte y te va tirando cada vez más para adentro más para adentro más para adentro hay tres plantas es imposible salir es una ratonera crees que alguien si no hubiese llegado un mensaje al teléfono móvil diciendo oye no salgas de casa porque igual puede llover y puede haber inundaciones alguien se metería dentro de un parking hombre pues alguien seguro que sigue no se enteraría o de manera inconsciente lo que sea la mayor parte de ellos se lo habrían pensado y muchos de ellos es que es crudo decirlo de esta manera porque es doloroso y pues que podrían haber salvado la vida porque este tipo de avisos salvan vidas dentro de ese parking de esa zona cero del centro comercial de bonaire se convirtió en una auténtica ratonera el agua llegó muy rápido y han entrado los buzos han hecho una primera inspección le preguntamos hay algún protocolo cuando se encuentra una persona ya fallecida y nos decía no hay protocolo solamente hay que comunicarlo y esperar a que lo levante el ese levantamiento del cadáver por parte del juez lo que más pena nos sigue dando es que no había posibilidad de eso en fin es que esto es esto es terrible aquí isabel gines en twitter decía los cuerpos que salgan del parking de bonaire serían personas vivas si la alerta hubiera llegado antes y si el centro comercial hubiera cerrado sus puertas sin clientes ni empleados dentro claro que yo os decía alguien se habría metido dentro si hubiese habido un aviso no no es que la cosa va de antes si se hubiese cerrado el centro comercial y no hubiesen tenido que ir los trabajadores a trabajar y hubiese estado cerrado porque no se podía ir pues nadie hubiese bajado ahí dentro y no habría sido una ratonera es que es más clave que eso todavía la negligencia y la avaricia cuestan vidas cuando sepamos la cifra será estremecedor y cuando sepamos la cifra de esto pues también habrá que pedir las responsabilidades no sólo al gobierno de amazon sino también a las empresas que a pesar de lo que estaba ocurriendo dejaron abiertos sus negocios porque consideraban que ganar un poco más de dinero ese día merecía la pena todo lo que hubo después en fin en esta especial de sesión especial de clave barroso no voy a poner ni la cápsula del tiempo ni la clave internacional porque creo que hay que centrarlo todo lo que está ocurriendo en valencia en valencia ahora mismo además estoy en eeuu como veis es muy de noche todavía y tengo muchas cosas que hacer no me da tiempo para hacer más pero quería informar en en el canal quería informar en el podcast en clave barroso sobre todo lo que está ocurriendo como os decía al principio no os preocupéis quien esté interesado en lo que está ocurriendo en eeuu voy a estar hablando de ello en mis redes sociales ya he visto alguna cosa podéis saberlo ir a verlo pero momento lo principal y mi labor fundamental va a ser la de atender lo que está pasando en españa con la dana y con la gestión política de toda esta catástrofe muchas gracias por haber estado aquí escuchando este capítulo un tanto extraño de clave barroso hoy es lunes 4 de noviembre yo soy alan barroso y esto ha sido clave barroso en clave barroso